No tiene que ver con picante, pero tiene que ver con algo que muchas veces nos crea como una confusión cuando vamos al supermercado. Estos son los tips que nos acercan a la cocina perfecta y vamos a hablar de las diferencias entre los pescados que consumimos, que compramos en lata, en agua y en aceite. Muchas veces vemos que dice atún en agua o atún en aceite, pero ¿cuál es la mejor alternativa? Les voy a hablar de los pros y de los contras. A ver, cuéntanos. Exactamente. Cuando hablamos del atún en agua, ¿cuál es la ventaja que tiene sobre el atún en aceite? Que tiene casi la mitad de las calorías, obviamente. ¿Por qué? Porque el aceite o las grasas tienen un alto nivel de calorías, entonces si usted está cuidando sus calorías, siempre va a irse por la opción del atún en agua. Pero ¿qué pasa? Cuando hablamos de calidad, ¿cuál retiene mejor su calidad? ¿Cuál retiene mejor su textura? Definitivamente el del aceite. Porque recordemos que el pescado, como las carnes, etcétera, tienen un contenido básico de grasa interna y al colocarlo y sumergirlo en una grasa, se mantiene mucho mejor, no sufre ningún tipo de oxidación y es mucho más natural. Y sí sabe más rico, la verdad, aunque tiene más calorías. El sabor nos vamos siempre por el que viene en aceite. Si queremos el tema de calorías, nos vamos por el que viene en agua. Pero ¿cuál es realmente más saludable? Definitivamente el que viene en aceite porque está menos expuesto a oxígeno, menos expuesto al agua. Y recordemos que para que esté en agua, siempre tiene un poquito más de aditivo porque el agua termina dañándose conforme pasa el tiempo. El aceite se mantiene y por cientos de años ha sido un método de cómo preservar nuestros alimentos por periodos largos de tiempo. No sufre ningún tipo de oxidación y tiene menos exposición al metal, en este caso las latas, que aunque sí vienen revestidos con un plástico en la parte interna, siempre puede dar un poquito. Y es lo mismo para las sardinas que para el atún. Sardinas, atún, ¿qué elegiría yo? En aceite. Gracias por ver el video.